En este año se va a incorporar lo que es una impronta que le da esta nueva gerencia del Ministerio en donde se va a ver un mayor control en cuanto a la entrega de las chequeras que como decía el señor Ministro está coordinada por el señor Alejandro Pérez Casasnova en donde en trabajo conjunto con la Dirección de Transporte en cuanto a la coordinación de los carnets estudiantiles vamos a tener una atención prácticamente personalizada en lo que es la terminal la entrega de las chequeras, el coordinador será él quien les explique básicamente los horarios y lo que decía el Ministro, nunca estuvo en duda la continuidad del boleto estudiantil gratuito en Catemanca hubo una serie de inconvenientes que se tuvieron a la hora de la conversación con los transportistas que bueno, nos llevaron a esta situación de poder estar anunciando ahora y no anteriormente y la metodología es contar con el carnet estudiantil que para hacerse del carnet estudiantil tiene que tener la constancia de alumno regular y una fotocopia del documento y la copia de la foto ya no la necesitamos porque las máquinas que posee la Dirección de Transporte son las mismas que teníamos el año pasado y en lo que hicimos la campaña del carnet estudiantil ese es un requisito previo para la obtención de la chequera en donde sí, para la chequera se incorporan unos nuevos requisitos y esto básicamente, como lo decía el Ministro es más que nada para un mayor control en lo que hace al gasto que genera la implementación de este boleto estudiantil gratuito en este sentido se va a tener en cuenta a aquellos alumnos que permanezcan o tengan su lugar de domicilio a 8 cuadras de distancia del establecimiento educativo 8 cuadras o más el grupo familiar cuente con un ingreso menor a 20.000 pesos y bueno, obviamente tienen que ser acreditados estos ingresos a través de los certificados de sueldo, recibo de sueldo o en su defecto, la negativa de ANSES y tienen que contar con un registro que el señor Juan Pablo de Uso va a estar en mejores condiciones que yo de explicarlo porque es un registro online que tiene que hacer cada beneficiario que pretenda gozar de este beneficio ¿Eso sería como requisito para quienes quieran sacar por primera vez el carnet? Para que quieran sacar por primera vez el carnet van a tener que necesitar lo que veníamos pidiendo antes desde la dirección de transporte copia de DNI y constancia de alumnos regular para gozar del beneficio de la gratuidad además de este carnet estudiantil requieren que el cumplimiento de estos requisitos que yo le hacía mención que era una distancia mayor de 8 cuadras un ingreso del grupo familiar menor de 20.000 pesos y en el caso de que no trabaje, la negativa de ANSES ¡Gracias! 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 ¡Gracias!